Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Limbert y quiero comentarles o quiero contarles de qué va mi canal. Bueno, este es mi canal principal, también tengo un secundario, les voy a dejar la descripción ahí abajo, pero bueno, el principal más que todo se trata de gameplays de juegos de videojuegos. A un principio subía de todo un poco, pero al final decidí separar entre juegos y de todo un poco en otro canal, entonces el otro canal lo separa ese, pero por ahora nos enfocaremos en este. Lo que quiero subir en este canal es gameplays de tanto de Playstation 4, de móvil, de Switch y uno que otro directo de juegos arcade. Si vieron la intro, vieron que al empezar está el logotipo de PAMP, que quiere decir el juego de PAMP y DAP, el juego de arcade, o sea, donde se baila, con sesores en el piso y en las pantallas y en el ritmo de la música. Ese es uno de mis juegos favoritos, es la que quiero compartir en este canal más que todo, porque voy a empezar a hacer tanto directos en este canal como en otro, en otra plataforma, que es Switch. Entonces voy a sacar ahí la recopilación y la voy a subir acá. Por otro lado también está el juego de Skull Gears, es un juego que de móvil, que está muy bueno, les animo a que lo prueben. Skull Gears, móvil, ya lo encontraré en el Store y tiene muchas estrellas, aparte que el juego está buenísimo, es de peleas y les va a encantar. También podemos hablar de las consolas, que aquí tenemos el Play 4, el Switch, Nintendo, entonces, también voy a hacer directos de esos, del Play 4 más que todo lo voy a hacer directo desde la consola y ahora mismo estoy queriendo comenzar a hacer los directos, porque ya lo hice anteriormente, comencé con Resident Evil, luego jugué Tomb Raider y ahora quiero volver a retomar los videojuegos de Play, porque lo he dejado bastante tiempo y quiero retomarlo con Last of Us, el 1 y el 2, así en correctivo. Y ya de ahí, poco a poco voy a ver qué otro juego voy a ver, a ver si me dan sugerencias, entonces yo voy a hacerles caso y también voy a jugar esos y bueno, a ver cómo va. Sobre la Switch, ¿qué les puedo decir sobre la Switch? Bueno, sobre la Switch solamente tengo dos juegos, que dos juegos que son, bueno, tengo otros más ahí adentro descargados, pero los principales que tengo son Mario Kart, el otro es el Mario Maker. Y los dos está, el Mario Kart y bueno, aquí lo van a ver, y el Mario Maker estamos por ahí agarrando habilidad, que saben que es todo habilidad y es mucha dedicación. Entonces, por ahí vamos. Pero lo que les trato de decir es que directos de Switch no se pueden hacer muy bien porque no tiene su programa a la consola, para hacer directos directamente de la consola. Entonces, hay que hacer con la capturadora, con el OBS y un proceso medio, no complicado, pero no, por ahora no lo voy a hacer. Más adelante tal vez, pero por ahora no. Entonces, por ahora solamente voy a enfocar en lo que les dije, en las consolas, el móvil y las arcades, las que les dije de baile. Y también hay otros más que ya les voy a almorzar posteriormente, las de piano, por ejemplo, las Dance Dance Revolution y hay muchas otras que están por ahí. Para concluir, bueno, les pido que se suscriban si quieren. Bueno, yo también soy una persona normal, no soy un gamer experto, pero vamos a intentarlo. Entonces, síganme, si les gusta algún video, si no les gusta, comenten, compartan, bueno, hagan lo que se haga del corazón. Y yo también voy a tratar de perder esa un poquito de timidez que tengo de hablar frente a la cámara y ya para el próximo nos dará al tope, nos dará mejor, con más ganas. Y nada, gracias por ver este video y saludos a todos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.